Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Luis y esto es Cultura. Hoy en Alterno TV veremos un reportaje hecho por los alumnos de octavo ciclo que nos muestran un poco su proyecto de radio. Así que espero que les guste la nota. Vamos a verlo. Los niños de la comunidad Xipiva nos recibieron con gran alegría. Durante la emisión del primer programa se mostraron entusiastas con el proyecto radial, pues fue una experiencia nueva para ellos. Nos encontramos con la comunidad Xipiva a Chile, en la ciudad de Lima, exactamente ubicados en el distrito del RIMAC, donde un grupo de alumnos hace dos semanas viene trabajando con ellos para organizar el proyecto. Al comienzo se mostraron un poco nerviosos como es natural, pues nunca habían estado frente a un micrófono, conduciendo un programa de radio. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, se iban cargando de confianza, y con la asesoría de nuestros capacitadores, se les notaba una mayor fluidez con el transcurrido de los minutos. Vamos a grabar la primera sesión de nuestro programa Nuestra Voz, Niños y Niñas, acá en la Comunidad de Cantarles. Acuñantado. Bienvenidos a su programa favorito, Nuestra Voz, Niños y Niñas. ¿Denis, cómo estás? Muy bien. Hoy día no hablemos sobre el tema del día. Perú. Rusia, la voz de Perú. 3 a 0. Rusia fue en el 2005, fue el Compleo Mundial de Ponectol. Rusia ganó por silencio Perú. Las chicas tuvieron todo su apellido y unido. Perú hoy día va a jugar a las 8 PM, con Perú, Brasil, Corea, y harán las chicas. Ahora pasamos a una canción, para calentar la tarde. Mientras bailaban con la seguridad ya recobrada, las locutoras se preparaban para expresar las noticias más resaltantes. El presidente de la República, Marcial Pérez, exhortó al país a mantener la unidad para exigir la devolución de las piezas arqueológicas de Machu Picchu, retenidas ilegalmente por la Universidad estadounidenses de Llanes. El escritor peruano, el premio joven, Mario Vargas Llosa, será galardojado como hijo adentivo de la ciudad de Madrid. Según anunció el alcalde de la capital española, Alberto Ruiz Galladón. El deseo de unidad del Club Universitario de Deportes de Perú, Fenequil, como el mejor estadio desmurrido, según una impuesta hecha por la diaria de español, 20 minutos, punto es, con una vocación de cumplir, con cientos, votos superando, incluso a los míticos, trae saciados de la jefe. Asesinos a que periodistas en la ciudad de México entre policías y delincuentes, mientras tanto, trabajaban para enviar el mercado en el preso de Matamoros, su vehículo de Lomas de Dios Galado. Muchacho de 14 años adecuado a la portátilita, Juan Luis Salvador, donde hace un mes llenando, un golpeado en el rostro. Ahora vamos a cocer a otra canción para llegar a enfrentarles paulados. ¡Vamos! 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 Ahora pasamos a la ampliación de los titulares. Se inicia la campaña, salvemos la biblioteca amazónica, poblaciones indígenas, a estudiantes universitarios, profesionales e investigadores nacionales y extranjeros. Ante la difícil situación por la que atraviesa la institución y futura de la cultura amazónica de la ciudad de Iquitos. Se ha iniciado la campaña, salvemos la biblioteca amazónica, considera la segunda biblioteca más importante en la universidad latina. Los chicos por momentos nos hacían bromas que lamentablemente no podíamos entender, pues se comunicaban en su lengua xipiva y todos reían con exaltación. Emerson, uno de los integrantes de la comunidad, agradeció en lengua xipiva la presencia de nuestro equipo, por capacitar a los niños y compartir con ellos momentos agradables. La universidad de San Martín de Borres, también me mató a la comunidad, a la comunidad, a la comunidad, y a la comunidad, y a la comunidad. momento cuando va a que entonces a través de la maestra y nos adelantó bienvenidos a todos los estudiantes de la Universidad Zapastina Torres por este proyecto tan importantísimo en el cual beneficiarán algo de 30 niños honestamente de la comunidad gracias a ellos un proyecto muy importante para el desarrollo de cada niño y de la familia y bueno espero que les haya gustado esta nota sobre los trabajos que realizaron la gente de octavo ciclo de esta facultad no se olviden de seguir visitándonos aquí en www.alvernotv.com al igual que en nuestras redes sociales como Facebook Twitter y en nuestro canal en YouTube yo soy Luis y te lo estás viendo Alterno TV chau